Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rostro frente a mí, siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya sabes las ganas, todas las palabras Lo que queda entre tú y yo, no le alcanza el corazón Ni desde mi pecho, suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos, suena cruz de amor Estoy perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción Su nombre está en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Conferno solo un reflejo Te pienso Ya están descansadas, todas las palabras Lo que queda entre tú y yo, no le alcanza el corazón Y desde mi pecho, suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos, suena cruz de amor Ritos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Si están descansadas, todas las palabras Suenan más y cada vez un poco más Lo que queda entre tú y yo, no le alcanza el corazón Y desde mi pecho, suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos, suena cruz de amor Y de los dos, suena cruz de amor Y de los dos, suena cruz de amor Y de los dos, suena cruz de amor